Bueno, buenas tardes a todos. Creo que hoy hay bastante gente. Muy bien. Les vamos a presentar la última obra del ciclo de Disfruta con el Teatro en Línea del año 2022. La obra que hoy se presenta es el arte de la entrevista de Juan Mayorga. Les voy a pedir a todos que cierren los micrófonos y si quieren formular alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat. Domingo, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias Silvia. Oye, veo ahí esa cubierta del radiador de Ruhlmann, maravillosa casa de Lyon. Qué bonito. Bien, buenas tardes a todos, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidos, como dice Silvia, a esta última sesión de 2022 del ciclo Disfruta del Teatro en Línea. Y gracias, gracias por vuestra presencia y por vuestra fidelidad. Como sabéis, bueno, es un ciclo de actividades teatrales realizado por las bibliotecarias y el bibliotecario de nuestros cuatro centros en Francia. Quiero agradecer a Ana, Rocío, Silvia y Javier el excelente trabajo de mediación que están haciendo en las bibliotecas del Instituto Cervantes en Francia, siempre en contacto muy estrecho con los lectores y con los usuarios de las bibliotecas. Esta tarde, el arte de la entrevista de Juan Mayorga, dirigida por Juan José Alfonso, que todos habéis visto en la Teatro Peca de Linaen. Esto será una de las pocas cosas que nos queden después de estos años de pandemia, este tipo de encuentros en línea. Y quiero dar la bienvenida a Juan Mayorga, autor del arte de la entrevista. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Y quiero agradecerte tu generosidad por estar esta tarde con nosotros compartiendo tu mucha sabiduría teatral. Gracias por aceptar la invitación. Es un auténtico lujo contar con tu presencia, aunque sea por pantalla interpuesta. Yo espero que en febrero estés por aquí, por París. Y, bueno, esta tarde al menos compartir contigo lo que el visionado de la obra ha despertado un poco en todos nosotros. Muy bien. Juan Mayorga, bueno, es probablemente hoy en día uno de los dramaturgos españoles de mayor proyección internacional. Es, no solo es director de teatro, es profesor, escritor, dramático, pero también filósofo y matemático. Un hombre de una gran cultura que refleja, se refleja en la profundidad de cada una de sus creaciones. Juan Mayorga tiene ya una obra sólida, una sólidez incontestable, traducida a más de 30 lenguas. Entre ellas, evidentemente, el francés. Por citar algunas de ellas, algunas que han sido traducidas y montadas en Francia, yo citaría, por ejemplo, Himmelberg, que en Francia montó, entre otros, Jorge Lavelli, con el que lo comentaba ayer, que estuvo aquí en el instituto, participando en un homenaje que hicimos a María Casares en el centenario de su nacimiento. Otra obra que ha tenido también su repercusión en Francia, El Chico de la Última Fila, que llevó al cine el realizador, Ansois Oson, con el título Dan Laveson, que consiguió la Cuencia de Oro en el Festival de San Sebastián en 2012. Otras, como Anuales Nocturnos, Janivin, Cartas de Amor a Stalin, El Cartógrafo. Quería citar el cartógrafo porque en 2019 ya se realizó una lectura aquí en París y en 2021 la montó la compañía La Través, dirigida por Herdé Petit, Herdé Petit que va a repetir precisamente con La Paz Perpetua. Habrá una lectura en la Sorbonne en febrero de 2023 y en marzo en el Teatro de Lopginé. Y esperamos que después, digamos, Herdé realice el montaje de esta obra. Juan Mayorgas también, digamos, ha adaptado diferentes obras clásicas, desde Écuba de Eurípides hasta Antonov de Chejó, pasando por Lope, Calderón, Shakespeare, Zorrilla. Es todo un amplio abanico que abarca prácticamente toda la historia del teatro. De ahí ese gran conocimiento del teatro. A su faceta de creador yo añadiría la de profesor, que es profesor de dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y es director del Máster de Creación Teatral de la Universidad Carlos III, también de Madrid, y director artístico del Teatro de la Abadía y del Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Toda esta vida dedicada al teatro, pues, bueno, le ha permitido tener una serie de premios nada de desleñable. Por ejemplo, los premios Max, que son el equivalente de los Molière en Francia, pues, creo, si no recuerdo mal, que ha obtenido cuatro. También ha obtenido el premio Nacional de Literatura Dramática en 2013, con una obra sobre Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, La lengua en pedazos, que es una obra que está muy de actualidad. y el último gran premio, el Premio Príncipe de Asturias de 2022. Y ya, pues, podíamos terminar diciendo que también es académico de la Real Academia de la Lengua Española y fue elegido en 2018 y en 2019 entró con su discurso titulado Silencio, que se convirtió poco después con la ayuda de Blanca Portillo en una obra de teatro o de una obra de metateatro, el teatro dentro del teatro. No quiero alargarme más para dejar tiempo aquí al diálogo y al debate, pero reitero mi agradecimiento por tu disponibilidad, por tu generosidad, evidentemente, y por compartir con nosotros esta tarde de teatro. Gracias, Juan. Y yo, la verdad, como decía antes, espero que en febrero o marzo puedas estar por aquí, por París, en La Sogobón o en el Teatro de L'Optimé y en el Instituto Cervantes. Y paso la palabra a Javier, Javier Campillo, que es el bibliotecario de la Biblioteca Manuel Azaña de Clus, que va a dirigir este debate, esta conversación. Gracias a todos y muy buena tarde de teatro. Muchas gracias, Domingo. Muchísimas gracias. Gracias a Juan Mayorga por estar aquí. Como sabéis, este es un encuentro con una persona especial, de gran notoriedad del mundo del teatro, pero nosotros también aprovechamos la ocasión para que la gente vea una obra en la Teatroteca, que es esta base de datos que hay disponible y que hemos querido que antes de este encuentro con Juan Mayorga, cualquiera de nosotros pudiera entrar en la Teatroteca y ver la obra de teatro. La obra de teatro en cuestión es El arte de la entrevista, de 2014. Y yo simplemente quería empezar, Juan, en esta conversación preguntándote cuál es el origen del arte de la entrevista, cuál fue su génesis y cómo se te ocurrió escribir esta obra. Sí, bien. Muchas gracias. Me oís bien. Sí, muchas gracias. Primero, por esta ocasión que me dais de conversar con vosotros. Desde luego, muchas gracias a la gente de la Biblioteca de Lyon por organizarlo y a todas las bibliotecas del Cervantes en Francia por coordinarse en esta actividad. Desde luego, muchas gracias a Domingo por su generosísima presentación y gracias a ti ahora, Javier. Y para mí es muy bonito encontrarme con todas vosotras y con todos vosotros. Entiendo que si sois usuarios y usuarias de biblioteca es porque, como yo, sois letraheridos. A mí es una palabra que me gusta especialmente, que entró en el diccionario de la Academia solo hace unos años, como sabéis, viene de la palabra catalana getraferit. Y me gusta mucho la palabra letraherido. Me gusta esa palabra que nombra a los heridos por la letra, aquellos para los que la lectura ha podido ser en algún momento un acontecimiento. Y, por tanto, me siento como en casa. En la presentación de Domingo ha mencionado a algunas personas a las que debo mucho en lo que se refiere a la presencia de mi teatro en Francia. Uno al enorme maestro Jorge Labelli, que, como he contado alguna vez, era el director de la primera obra a la que yo vi en escena. He contado alguna vez que, siendo un chaval de 16 años, fui al teatro María Guerrero, vi Doña Rosita la Soltera y me enamoré del teatro. Y el director de ese espectáculo era Jorge Labelli, quien luego montaría en París tres obras mías. Himmelbeck, el chico de la última fila, y Cartas de amor a Stalin. Y a veces pienso que se estaba estableciendo una cita entre aquel adolescente que estaba en las butacas y ese director que, junto a Nuria Spert y otros actores, estaba construyendo para mí mi primera experiencia teatral. Y ha mencionado a Egebe Petit, que efectivamente puso en escena el cartógrafo y ahora sigue fiel a ese texto y además también quiere poner en escena otra pieza mía titulada La Paz Perpetua. Y ojalá, ojalá domingo podamos encontrarnos en París con Egebe. Y por otro lado, no quiero dejar de mencionar a mi editorial en Francia, la editorial que me acompaña en Francia, que es Solitaire en Tempestives, que precisamente va a publicar ahora otra pieza mía, Reykjavik, y que ha cuidado mis textos en Francia. Y luego, por lo demás, pues ya aprovecho a saludar a todos mis amigos franceses, que son muchos. Os hablo desde el Teatro de la Abadía, teatro que dirijo desde febrero y al que estáis siempre invitados e invitadas. Y vamos a hablar, sí, sobre una obra en la que yo puse tanto empeño como en cualquiera otra de las mías. Si bien ha tenido menos presencia en los escenarios que otras piezas mías, además del montaje cuya grabación habéis visto, que tuvo lugar en Madrid, dirigido por Juan José Afonso, prácticamente se estrenó en el Teatro María Guerrero y luego tuvo una amplia gira, se ha puesto en escena en Croacia y en Suiza. Y hay un proyecto cinematográfico en torno a ella. Y un proyecto cinematográfico que a mí me resulta atractivo en la medida en que, como sabéis, una cámara es constitutiva de esta obra. Y la obra nace cuando tengo noticia de que una... Leo en algún sitio que una chica había grabado, había hecho una entrevista a su abuela. Y entonces, pues, yo empecé a darle vueltas a ello. Empecé a pensar probablemente en mis hijos, entrevistando a sus abuelos. Y quizá también tenía en la cabeza la experiencia del chico de la última fila. Si bien intento no repetirme, pero que hay un vínculo, un pasadizo secreto entre ambas piezas. En la medida en que ambas arrancan en un ejercicio escolar. En el chico de la última fila, un profesor pide a sus alumnos que escriban un relato sobre el fin de semana. Y en el arte de la entrevista, en la escuela, les han pedido a los chavales, les han dado una cámara de vídeo, les han pedido que hagan una entrevista. Y esa entrevista, de algún modo, lo pone todo patas arriba. Y en lo que al arte de la entrevista se refiere, yo quería que, de algún modo, igual que para Claudio, el personaje del chico de la última fila, la escritura se convierte, de algún modo, en un medio de superación de su vida, pero también de enloquecimiento. O sea, él de algún modo descubre la locura de la escritura. De algún modo, yo quería, y no sé si he llegado hasta donde podía llegar con ese texto, de algún modo quería que Cecilia, de algún modo también, de algún modo enloqueciese con la cámara. O sea, que de algún modo la cámara se convirtiese para ella en algo que transforma su propia vida y la vida de quienes tienen, de las personas que tiene alrededor. Y algo, entonces, de algún modo tenía, volviendo a tu pregunta, Javier, por un lado estuvo esta noticia, esta nota que leo en algún sitio de una chica que ha entrevistado, no era ni siquiera una, no aludía a un trabajo artístico. Hablaba de una entrevista que una nieta había hecho a su abuela. Y algo que tenía en la cabeza en esos momentos, y que probablemente tengo más en la cabeza ahora mismo, es que estos instrumentos, yo tengo aquí este móvil, pero todos tenéis alguno en vuestra, todos tenéis una cámara cerca, o probablemente la tenéis. Bueno, pues resulta que todos somos actores hoy. La tecnología ha hecho de todos nosotros actores. Hoy me han pedido al menos dos personas que me hiciese una foto con ellas. Permanentemente estamos haciendo fotos o fotos de otros, o siendo fotografiados e incluso siendo filmados. Y de algún modo estamos siendo todos invitados a ser actores. Con lo cual, de algún modo, el viejo tema del Teatrum Mundi, del mundo como teatro, creo que tiene un valor especial en este mundo, en que las cámaras están por doquier. Entonces, de algún modo, lo que ocurre en la entrevista, o lo que yo quería que sucediese, es que una cámara, de algún modo, abre una familia. Porque hace aparecer un secreto que puede ser un auténtico secreto o acaso un relato soñado, de algún modo. Bueno, creo que me he ido demasiado lejos y he ido más allá de lo que quizá Domingo me estaba reclamando. No, no, no. Me parece muy bien porque sabes que con tu reciente premio Princesas de Estudias de las Artes han salido varios largos artículos sobre tu persona y en el que se mostraba al lector de estos periódicos estas notitas que tú tienes en tu casa, ¿no? Que hemos visto que son que son pues eso, comentarios que tú escuchas por la calle o que o que lees una anécdota en el periódico. Y por cierto, abro paréntesis, los que no hayan podido ver el arte de la entrevista pueden escuchar a su autor aquí presente que nos comentará todos sus detalles y mañana o pasado tenemos varias semanas para para ver la obra de teatro y por favor véanla si pueden verla porque vale la pena vale la pena haberla visto hablar con Juan Mayorga y hablar con Juan Mayorga y luego verla. Y entonces yo es que en en esa obra yo he visto algunas frases como de abuela de abuela en el mercado o en la parada de autobús o comentario de cuñado de barra de bar o sea yo no sé yo creo que bueno igual me lo invento pero me ha parecido reconocer esas frases normales de la cotidianidad pongamos madrileña o de cualquier ciudad en esta obra. Sí bueno los cuadernos a los que te refieres son estos y ahora no puedo enseñar ninguna porque precisamente cuando cuando va cuando salgo de casa pues para no perderlos pues arranco los que los los que he ido anotando sí en el discurso en el discurso de mi discurso de ingreso a la academia me me definía me caracterizaba a mí mismo como un trapero que va que va agarrando frases por ahí por la calle y y y luego las cose y luego las y luego las las vincula estoy precisamente escribiendo una obra que pondré en escena aquí en Teatro de la Abadía en abril y es una obra que se titula María Luisa y de nuevo ahí aparece una señora anciana y me doy cuenta de de que buena parte de de la obra la he escrito simplemente al dictado no de de lo que de lo que escucho a a ciertas personas en el mercado en la calle en la calle o en el o en el metro no y y y también también hay algo de esto sin duda ahí en el en el en el arte de la entrevista es una es una obra que probablemente recoge muchas frases que en ese momento escuchaba en la calle y que más o menos transformé o o tú ne es 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 así no luego luego creo que las la yo creo que la gente tiene gracia no eh que 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 la gente utiliza eh las lenguas de forma desde luego el castellano de forma muy muy curiosa me sorprende mucho eh no dejan de sorprenderme no no deja de sorprenderme esa esa poesía de la vida de la vida cotidiana no eh el otro día escuché a una señora mayor que le que le que decía que decía yo preferiría estar peor de salud pero mejor de la pierna no y digo que 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 frase tan tan asombrosa no preferiría estar mejor de salud peor de salud pero mejor de la pierna como se le ha ocurrido decir como se le ha ocurrido decir eso no y y y es cierto que esas frases las tomo y a veces las llevo a las llevo las llevo a texto es así porque bueno y entrando un poco en materia en la obra en la yo personalmente pues se ven muchas muchos temas ¿no? que que atraviesan eh esta obra esta obra que está está protagonizada por una abuela una madre una hija un fisioterapeuta y luego unos personajes ausentes que vemos que se hablan de ellos que son importantes pero no no están ahí eh el tema no sé son temas que yo creo que quiero que que nos comentes algo sin duda el tema de la memoria el tema de la memoria personal de la memoria familiar y de la memoria colectiva porque muchos hemos visto en esta obra pues una alegoría también de la memoria de nuestro país puede ser es así como en fin yo lo veo yo no sé si soy un poco osado y bueno el tema de de la fragilidad que tú mismo lo has dicho en muchas intervenciones o la vulnerabilidad que es muy importante a veces has dicho que el teatro es constantemente darle vueltas al tema de la vulnerabilidad o o de la fragilidad y y luego otro gran tema entre muchos que hay en esta obra densa es el tema de la palabra hasta dónde se puede herir con la palabra y qué fronteras es mejor no no traspasar Juan ¿qué te parece esto? Claro claro bueno te agradezco mucho todas las provocaciones de conversación que me lanzas y no sé si estaré a la altura de alguna de ellas por otro lado quiero quiero decir algo algo arriesgado pero lo voy a decir bueno yo siempre estoy en conflicto con mis textos mis textos no es que siempre estén ya no digo que estén pendientes de reescritura sino que siempre los estoy escribiendo y hay algunas obras que sé que que tengo que que tengo que volver a ellas que aunque se hayan puesto en escena publicado incluso traducido tengo que tengo que volver a ellas y una de ellas es el arte de la entrevista bueno creo creo que por supuesto todas mis obras son son imperfectas ¿no? y deberían debería reescribirlas más o menos pero desde luego creo que en el arte de la entrevista tengo algo pendiente hay cosas que no he he resuelto y digo esto para animar a los que me a las y a los que me escuchan a que se animen a criticarme ¿no? o sea que utilicen que no que no que no me voy a sentir herido al contrario yo entiendo la crítica como una forma de amistad si se hace desde la lealtad de hecho tengo una obra que se llama precisamente el crítico ¿no? y y no no me no no temblaré si alguien dice oye yo veo que tal situación es endeble si tal personaje es insuficiente ¿no? al contrario estaré estaré muy agradecido a cualquier comentario que será constructivo desde luego claro buena parte de lo que sea los tres temas que has mencionado o los tres ámbitos temáticos que has mencionado memoria vulnerabilidad y fragilidad y palabra están están de algún modo vinculados en lo que a la en lo que a la memoria se refiere algunas veces he 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 recordado he dicho ¿no? que 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 el pasado que el que el pasado es imprevisible ¿no? o sea por supuesto yo por supuesto que el futuro puede ser imprevisible pero desde luego el pasado lo es ¿no? o sea de pronto tenemos una conversación con alguien y esa conversación con alguien nos lleva a pensar en nuestro padre y vemos a nuestro padre como nunca lo habíamos visto ¿no? o de pronto entramos en el metro y algo nos recuerda a un amigo ¿no? y pensamos en ese amigo al que a lo mejor llevamos 10 años sin ver y lo y pensamos en él de un modo en que no lo habíamos en que no habíamos pensado en él hasta ahora y no habíamos pensado en nuestra relación eh hasta ahora de ese modo o sea creo que creo que la memoria personal la la memoria familiar y la memoria de la comunidad son son imprevisibles ¿no? o sea pueden 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 abrirse pueden abrirse en cualquier momento porque puede aparecer algo que lo que lo resignifique que resignifique esa memoria que la abra que hay una frase que que escuché en algún sitio y que atribuí falsamente a un poeta asturiano que dice nadie sabe el pasado que le espera que es una frase que me gusta mucho nadie sabe el pasado que le espera yo se la había atribuido a un poeta asturiano hasta que alguien me dijo que la había que había leído esa frase en Cuba en los años 70 ¿no? y entonces pues a saber cuál es el origen de esa frase bueno si alguien si alguien encuentra su origen que por favor se lo se lo transmita a mis amigos de la biblioteca de del Cervantes de Lío y así puedo citarla con alguna precisión nadie sabe el pasado que le espera yo creo que tampoco tampoco nosotros los que estamos aquí sabemos yo desde luego no sé el pasado que me espera de pronto creo que creía que había hecho algo correctamente y algo en mi vida familiar por ejemplo y de pronto algo que me dice alguien algo que pasa me desvela que quizá tomé una mala decisión o viceversa y creo que eso se puede decir también de las familias y de las y de las sociedades creemos como comunidad en Francia en España en Madrid en Lío en París en Burdeos que estamos tomando una buena decisión o que hemos tomado una buena decisión y estamos conforme con ella durante 15 años y un día en una obra que todavía no se ha traducido al francés ni se ha estrenado ni se ha publicado en español siquiera la colección un personaje dice algo así como dice bueno hasta el final no se sabe si algo es un éxito o un fracaso bueno todo esto para insistir en que en que en que el pasado está abierto o que puede abrirse en cualquier momento y eso es lo que ocurre de algún modo en el arte en el arte de la entrevista donde donde el pasado de una mujer se abre o se abre otra posibilidad de ese pasado y eso ya es suficiente para que para que de algún modo también el pasado de la familia de la familia se abra llamo la atención sobre el hecho de que a mi juicio no es tan importante el hecho de que Rosa haya vivido aquel pasado que describe como el hecho de que ella se haya imaginado haber podido vivirlo o que ahora desea haberlo vivido ¿no? es decir yo creo que lo que Paula reconoce como peligroso no es el hecho de que su madre haya tenido o no una pareja ¿no? o una pareja fuera del matrimonio sino el hecho mismo de que ahora esté deseando haberlo hecho de que ahora mismo esté deseando que al final de su vida su deseo se vuelque hacia hacia otro hacia otro no ya a otro pasado que el que ellas han conocido sino meramente a otro pasado que aquel con el que ellas creían las hijas que podía haber estado conforme es decir solo el hecho de que su madre desea haber vivido otra vida ya es algo desafiante estremecedor para 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 Paula y luego es verdad que claro yo creo yo creo yo creo que uno de los temas yo creo que el gran tema del del teatro desde los griegos es nuestra fragilidad nuestra 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 vulnerabilidad ¿no? y y estos personajes que probablemente pertenecen a una clase media más o menos materialmente acomodada ¿no? pues sin embargo son son personajes vulnerables son personajes incluso incluso heridos ¿no? yo yo ahora suelo decir que que o desde hace algunos tiempos algún tiempo insisto insisto en algo que está vinculado a eso y es digo digo bueno hay algo que todos los seres humanos sabemos cada ser o sea como seres humanos lo ignoramos casi todo de todos los demás por ejemplo yo estoy viendo aquí algunos algunos rostros estoy viendo el rostro de Javier el de Adriana el de Marina el de Genevieve el de Silvia el de Lidia el de Silvia el de Logueli el de Alba el de Alicia y luego veo a otras personas de las que solo tengo el nombre ¿no? y y no sé casi nada de vosotros y de vosotras pero sí creo que sé algo de vosotras y vosotros y es que sois seres deseantes ¿no? o sea en algún lugar hay un deseo un deseo sin cumplir ¿no? pero un deseo practicable ¿no? no subir a la luna de un salto ¿no? sino hay algo que podría ser que podría darse y que y que está en algún lugar de vuestra cabeza y de vuestro y de vuestro corazón y y y y claro ese ese deseo nos constituye ¿no? nos nos atraviesa nos constituye nos ahorma ¿no? y y y creo que de eso también habla 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 esta obra en la que lo que lo que ocurre y y en esto claro ahí apareció la imaginación que desborda aquella nota que oí de que leí en algún sitio sobre una chica que había entrevistado a su abuela ¿no? y es que claro si a una si a una persona mayor le pones una cámara delante y le dices y le y le haces unas preguntas pues de algún modo y esto tiene que ver con tu última con con tu última provocación con la que me haces en torno a la palabra ¿no? le estás dando la palabra ¿no? y le estás dando de algún modo la posibilidad de que de que imagine de que de que cuente un pasado que es desconocido o que que imagine un pasado también a sí mismo desconocido pero que pero que 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 surge que surge de un que surge de un deseo o sea la clave es que a Rosa nunca le habían preguntado nada ¿no? nunca le nunca le habían puesto una cámara delante y por primera vez era es protagonista de su película y entonces como es protagonista de su película pues dice lo que nunca dijo y la cuestión la cuestión es si eso es verdad o es mentira ¿no? esa es una cuestión primera pero como digo para mí la cuestión fundamental es que lo hace que lo dice ¿no? que que lo que lo que lo cuenta así ¿no? y eso y eso altera 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 divide divide a esa a esa a esa familia porque porque ese deseo cumplido o no de de haber vivido un pasado distinto del digamos del oficial afecta a aquellos que comparten que han compartido ese tiempo contigo o que o que comparten este presente contigo por por si os por si os sirve para algo o por si tiene sentido o tiene algún valor disculpad en el en el en la obra que estoy escribiendo precisamente ahora y que como digo voy a voy a poner escena aquí en Teatro de la Abadía se titula María Luisa ¿no? y puedo puedo decir un poco un par de cosas sobre ella claro claro pero no quiero no quiero daros la tabarra y además y además que pues eso quiero que quiero que tengáis ocasión de conversar María Luisa es una obra que nace de una de que un un compañero un amigo mío bueno el padre de otra niña que como la mía jugaba al baloncesto ¿no? y entonces en la grada mi amigo que es portero de un inmueble me dijo me dice me dice un día viendo un partido de baloncesto me dice que había es portero de un inmueble ¿vale? entonces me dice que había pedido que había sugerido a una señora muy mayor de su casa de su inmueble y hablando con vosotros digo anda esto tiene algo que ver con el arte de la entrevista ha hablado habla ha pedido a esta señora mayor que vive en su casa que ponga algunos nombres más en el buzón porque hay cacos hay ladrones en el barrio y no es bueno que sepan que piensen que vive sola ¿no? y le dice ponga algunos nombres más en el buzón doña María Luisa y ella dice para que los cacos porque hay cacos en el barrio y no es bueno que sepan que vive sola y dice ella pero si vivo sola dice ya ya pero se trata de que los cacos no lo sepan y dice pero bueno pero eso pero eso es mentir y no me parece bien mentir aunque sea delincuentes y ella dice bueno es solo una mentirijilla y dice ya pero y si se dan cuenta de que he intentado engañarlos y se enfadan y dice bueno bueno no tienen por qué enterarse venga denos dos nombres ¿no? denos dos nombres y dice Hansel y Gretel y dice no no hombre pero tienen que tienen que ser de verdad ¿no? venga dos nombres con su apellido y ella dice con mi apellido de ninguna manera ¿no? dice como no no de ninguna manera con mi apellido bueno bueno le dice el portero con el apellido que sea venga dos nombres y ella dice y ella dice Benito Beckenbauer y Emerson Atzopardi y dice el portero no pero Beckenbauer hubo un jugador de fútbol alemán ¿no? van a pensar que es de broma deme otros nombres dice no no Benito Beckenbauer y Emerson Atzopardi ella insiste y se despide del portero diciéndole pero ¿y a usted que le importa si a mí me roban o no? y él dice doña María Luisa a mí me importan todos los vecinos el caso es que ella sube a su casa sube a su casa abre la puerta se quita los zapatos se quita el abrigo se pone a ver la tele cambia de canal porque la tele la aburre y de pronto oye una voz que dice no te había sentido entrar y quien le habla es Benito Beckenbauer ¿no? o sea quiero decir que esos dos tipos que ella ha puesto en el buzón Benito Beckenbauer y Emerson Atzopardi están en su casa ¿no? están en su casa y van a ser amantes de esta mujer ¿no? porque ella lo que quería era no irse sin bailar ¿no? y pienso ahora que esto tiene algo que ver con el arte de la entrevista o sea Rosa me doy cuenta me doy cuenta de que lo importante como digo no es que Rosa haya tenido o no un novio una pareja extraordinaria en el pasado es tanto al menos tan importante como eso como eso es que lo ha deseado que ahora al final de su vida eso es lo que ella hubiera deseado que hubiese sido su vida ¿no? hay una como sabéis quizá hice mi tesis doctoral sobre Walter Benjamin ¿no? filósofo alemana quien seguro muchas y muchos conocéis y habéis leído y hay una frase que una caracterización que hace Benjamin del teatro calderoniano que tengo en cuenta y que me llama la atención dice Benjamin sobre Calderón que en Calderón el sueño para Calderón el sueño no es lo opuesto a la vigilia sino una esfera que la envuelve ¿no? me parece una caracterización genial el sueño no es lo opuesto a la vigilia sino una esfera que envuelve a la vigilia es decir que en realidad diría Benjamin de lo que habla Calderón es de todos los sueños que tenemos también ahora mismo los sueños los sueños de nuestro en nuestro vivir y esos sueños son son importantes ¿no? son tan importantes como la vida matérica ¿no? como como la vida digamos fáctica ¿no? que lo que tenemos en la cabeza los eso los sueños los deseos los miedos etcétera y yo creo que y para mí creo que en el arte de la entrevista esto es importante ¿no? mira además tomándote un poco la idea yo me había apuntado aquí cuatro frases cuatro frasecitas de personajes y hablando de la abuela hay un momento que dice me queda poco tiempo tengo que hablar claramente es decir quiero eso se podría decir quiero vivir claramente con Benito Beckenbauer o quiero acordarme bien de tengo claro lo que quiero la madre me había apuntado la madre Cecilia la hija de Rosa dice resulta duro mirar atrás y darse cuenta de que ha sido poco emocionante y luego hay un momento en el que tú le preguntas a tus personajes a Mauricio le preguntas ¿qué le da miedo? y él dice mucha gente cantando la misma canción y dos veces le preguntas a la adolescente ¿qué le da miedo? una vez dice que no me quieran y otra que dejen de besarme son frases que son pocos pocos signos ortográficos pero que dicen mucho de la profundidad de unos personajes y al hilo de esas pequeñas frases que te sirven para luego explotarlas en obras de teatro bueno te agradezco que hayas mencionado esas frases que hacía tiempo no había no había no había releído fíjate vi una puesta en escena por supuesto que la puesta en escena del arte de la entrevista dirigida por Cuco Afonso y con cuatro actrices magníficas una de las cuales lamentablemente hemos perdido en los últimos meses la inolvidable Alicia Armida fue un trabajo muy fue un trabajo importante pero luego cuando cuando hace un par de años volví a ver la obra hecha por una en una por el aula de mayores de una universidad en es decir por actores no profesionales y este este tipo de frases llegaban y provocaban desafiaban desafiaban al 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 espectador solo solo puedo aludir a un par de cosas en el o o seguir o seguirte en en torno a esas cuatro frases que has que has subrayado queda poco tiempo me queda poco tiempo y eso me hace me hace recordar una otra obra que escribí un día que se llama últimas palabras de copito de nieve que algo tiene que ver ahora me doy cuenta con esta en la que en la que el mono anciano el mono albino del zoo de barcelona va a va a va a hablar a los niños de barcelona y va a decirles la verdad y va a decirles la verdad justo en ese momento porque a él también porque está agonizando y como está agonizando bueno este mono por cierto es un mono afrancesado que lea que lea Montaigne perdón que lea Montaigne pero no no se interesa por Montesquieu y que precisamente recuerda los argumentos de Montaigne contra para defenderse del miedo a la muerte o contra contra el miedo a morir y recuerda aquella expresión de Montaigne según la cual filosofar es aprender a morir filosofar es aprender a morir y viene a decir el mono que que el que el que el que de algún modo la vejez e incluso la agonía es un momento de privilegio porque uno se libra de la máscara ¿no? se libera de la máscara y ya solo le queda la verdad y solo puede decirla cierto que el mono es bastante duro ¿no? y lo que va a decir a los niños de Barcelona el mono de últimas palabras de copito de nieve habla a los niños de Barcelona y les dice nunca os he querido nunca os quise ¿no? y dice que él siempre ha sido un profesional y que le ha tocado sonreír a los niños porque ese era porque era un actor ¿no? pero ahora se libera de la máscara y dice la verdad claro de algún modo de algún modo Rosa en el arte de la entrevista también puede entenderse desde ahí puede ser entendida como alguien que en el último momento decide quitarse la máscara y vivir la verdad pero acaso ¿no? acaso es precisamente ese momento le queda poco tiempo y entonces decide ponerse la máscara que nunca pudo ponerse o decide ponerse otra máscara que la que tuvo ¿no? porque porque llama la atención sobre el hecho de que la cámara le da ocasión de ser una actriz ¿no? y de algún modo de construirse de construir un personaje ¿no? decías la segunda frase que mencionaste es es de Paula es una has citado una has citado una frase de Rosa una frase de Paula una frase claro para Paula en principio el antagonismo que parecía que iba a presentar la obra es el antagonismo entre la entrevistadora y la entrevistada pero quien se siente especialmente concernida por la declaración de Cecilia es Paula ¿no? porque ese cambio del pasado cambia el tuyo cambia el cambia afecta 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 la propia Paula y Paula de algún modo se produce un combate entre dos relatos ¿no? es decir Rosa cuenta hace un nuevo relato del pasado y Paula intenta invalidar ese relato ¿no? y da distintos argumentos al respecto y uno es este el de esa contextualización ¿no? es que lo que ocurre es que tú quieres en este momento quieres sentirte sentir que has vivido con más emoción que la que viviste pero has de aceptar que viviste una vida una vida la vida que viviste y no y no y no y no otra Mauricio es un personaje que me que me importa que no sé si he sido capaz de desarrollar en toda su potencialidad me me interesaba este hombre en ese mundo de de mujeres y ese hombre que es un que es un que es un cuidador ¿no? cuando normalmente se atribuye a la mujer el 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 rol del 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 cuidar ¿no? y me 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 recuerdas la frase que has citado de Mauricio es que has hablado de miedo y efectivamente tú le preguntas a Mauricio que le hay un momento que dice Paula que le da miedo y dice él el taxativo así mucha gente cantando la misma canción es una reflexión social más que claro lo que pasa es que creo que también caracteriza a este personaje yo creo que este es un personaje con un misterio y que siendo un cuidador es alguien que al contrario tiene dificultad para relacionarse precisamente con el grupo y creo que es importante el hecho de que él tenga miedo yo también tengo miedo a gente que canta a mucha gente cantando la misma canción y cuando la gente canta además cuando la gente se une a cantar himnos nacionales pues me me produce una especial zozobra y creo que es interesante el hecho de que de que Mauricio diga esto y que sin embargo el padre de Cecilia y esposo de Paula ex esposo de Paula precisamente sea alguien que anda que encuentra de algún modo su lugar en la tribu en la tribu del digamos del rock religión si bien el oficiente de su de ese rock religión en este caso es Springsteen a quien yo también quiero mucho pero 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 me pienso ahora que quizá algo algo de esto tenga tenga esa esa declaración tenga un valor en si si la pensamos frente a la fe a la única fe que parece tener el padre de el padre de de Cecilia y claro eh Cecilia 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 quiere ser querida y creo y creo que está en ese momento extraordinario de la adolescencia en que parece en que en que uno parece estar tocando la vida con las con las yemas de los dedos y en que efectivamente parece que todo puede puede ponerle ponerle a uno al borde del de de la felicidad o de la o de la desdicha porque un tema muy importante perdón que también tratas es el de la paternidad la maternidad y hace poco yo vi en en youtube que hay una clase magistral magistral tuya que estabas dando y dice me importa lo que acabas de decir el gran tema es importante el tema de la vulnerabilidad de la fragilidad y dices un momento una frase dices quien es padre sabe lo que es ser vulnerable vulnerable sabe lo que es ser frágil y ahí ese tema de la paternidad maternidad cruzada también tiene mucho peso en esta obra claro sí claro yo creo que no hay nadie que sea padre o madre que no sea vulnerable cuando cuando leo esto sería una digresión muy larga pero cuando cuando leo cuando leo la tempestad de Shakespeare que es una obra maravillosa sin embargo pienso pienso el personaje de Prospero parece que no que no tiene que no que no conoce su poder carece de límites porque es es un mago que es capaz de 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 resolver cualquier situación de crear cualquier trampa a su enemigo etcétera sin embargo sin embargo hay una vulnerabilidad que me sorprende que Shakespeare no haya explorado y es precisamente la de o que no haya llevado al límite y es que es padre y que y que y que siendo padre eh un padre una madre por fuerte que sean saben que siempre siempre estarán pendientes ¿no? de de la seguridad de la felicidad de del de de la calma de de sus hijos yo no yo no no creo que a nadie extrañe escucharme que yo siento mucho más miedo por mis hijos que por mí ¿no? y por supuesto tanto más ya en este en este en este momento de de mi vida ¿no? y que y que y que por supuesto que es mucho más importante su felicidad que que la mía ¿no? y y claro claro que hay claro que eso está en juego en esta obra en la que hay por un lado Rosa o sea yo creo que Paula a Paula le resulta insoportable el el sentir que su madre no ya que pueda no haberla querido tanto sino que pueda haber deseado como decía antes pueda haber deseado haberla no haberla querido o haberla querido menos o haberla cuidado menos ¿no? y y por otro lado y por otro lado Cecilia tiene una relación conflictiva con su madre como suele suceder ¿no? suele suele el antes mencionaba mencionaba Domingo que yo dirijo un máster en creación teatral en la Universidad Carlos III y es un máster que se construye en torno a proyectos ¿no? y entonces cada alumno ha de desarrollar un proyecto teatral y es asombroso el número de proyectos en que en que los alumnos o las alumnas se fijan en un abuelo o en una abuela y en que en cambio la relación como un modelo como como alguien cuya memoria hay que defender cuya cuya dignidad es especialmente respetada y sin embargo muchos escriben de algún modo de forma más o menos directa contra el padre o contra la madre o de una forma conflictiva ¿no? es algo interesante ¿no? ver ese ese juego entre las entre las generaciones bueno en todo caso creo que la maternidad paternidad efectivamente aparece en distintas de distintas formas en esta obra ¿no? porque de algún modo también Mauricio se comporta como un como un padre ¿no? etcétera y como como creo que efectivamente es un es un es un tema importante la obra muchas gracias Juan yo creo que creo que hay un par de preguntas Silvia si quieres para planteárselas para que Juan responda hay un comentario y una pregunta el comentario es de Oli de la Fuente que comenta que lo del pasado le recuerda a Juan de Mairena de Antonio Machado claro sí pues esta pregunta la ha hecho Oli sí era un comentario más que una pregunta bueno ese comentario lo agradezco la verdad es que Machado fue tan sabio y desde luego lo fue fue tan sabio es tan sabioso Juan de Mairena que probablemente la gran mayoría de las ideas que uno presenta si es que son ideas si es que llegan a ser ideas ya han sido dichas antes por Juan de Mairena probablemente de una forma más inteligente entonces probablemente probablemente Mairena dice en algún sitio algo así y agradecería mucho a Oli que nos ayudase a encontrar ese momento en que ella o él está pensando o sea que me encantaría saber Oli a qué momento a qué texto de Juan de Mairena te refieres pero estoy seguro de que de que de que tienes razón y de que de que Juan de Mairena pudo pudo decir algo como lo que yo he dicho y probablemente que mejor Y la pregunta es de Doris Vivenka acerca de Walter Benjamin precisamente había leído alguna entrevista de Mallorca en la que él decía ser dudor de Benjamin ¿qué aspectos estéticos formales o temáticos de la obra de Mallorca pueden considerarse benjaminianos? Claro sí ahora veo a Oli a quien agradezco la pregunta y pues eso no tiene que no tiene por qué ser ahora quiero decir que si si localizas o alguien localiza lo voy a localizar te lo agradezco mucho y te y te voy a agradecer esa 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 sugerencia y en cuanto a la pregunta que me hace Doris es me lleva a decir lo siguiente bueno yo siento yo yo efectivamente hice una tesis doctoral en torno a Benjamin que luego titulé revolución conservadora y conservación revolucionaria punto política y memoria en Walter Benjamin y el subtítulo tiene algún valor porque tiene algún valor digamos en el contexto de esta conversación porque de lo que se habla es precisamente de cómo la memoria es políticamente activa y cómo cómo el el cómo cómo hay políticas de cómo hay políticas de la memoria y cómo se hace política con la memoria y cómo cómo en cada momento estamos construyendo nuestra tradición ahora mismo lo estamos haciendo cuando Oli cuando Oli menciona a Machado estamos también construyendo pasado estamos estamos haciendo que un pasado sea relevante para nosotros y estamos citando a Machado y no estamos citando a otro y es qué importante y qué emocionante es para mí saber que la que la que la biblioteca de la universidad la biblioteca de Toulouse se llama biblioteca Azaña biblioteca Manuel Azaña si no he entendido mal eso 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 tiene un valor eso eso tiene un valor y todo eso por cierto tiene que ver Doris con Benjamin como bien como como bien como bien bien sabes el si yo podría podría mencionar a a Benjamin en muchos en muchos sentidos y y Benjamin probablemente aparece citado en muchas de mis piezas de una forma más o menos explícita o más o menos implícita yo creo que hay piezas como por ejemplo Himmelbeck o el cartógrafo que son piezas que 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 tienen si se quiere una matriz benjaminiana o en las que hay una deuda hacia Benjamin y y y otras en las que y yo y pero en todo caso digo digo y para para contestar contestar rápidamente algo que que requeriría una exposición mucho mucho más larga para empezar para empezar para empezar yo creo que yo creo que hay hay de algún modo lo que podríamos llamar un talante o un carácter en Benjamin que que te anima a ser permanentemente crítico permanentemente crítico y y que ese gesto crítico sea también un gesto reflexivo es decir que que seas permanentemente crítico por supuesto con los textos que te rodean pero también con los textos que tú mismo enuncias con los con los textos con los textos que que tú mismo profieres ¿no? y y construyes que 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 creo creo que no es no es insignificante que Benjamin hiciese su 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 eh tesis doctoral sobre el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán y que de algún modo para Benjamin el crítico es un es un autor es un autor que lo es a partir de las provocaciones del de la del texto de la obra criticada ¿no? entonces de algún modo Benjamin nos propone que seamos permanentemente críticos que seamos aviesamente críticos pero también que también lo seamos respecto de nuestro propio texto en este sentido en este en este sentido yo creo que nos 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 propone un que seamos críticos en un sentido en un sentido radical y luego hay algo entre las muchas enseñanzas que recibo de Benjamin hay una que me importa especialmente y es la de que de algún modo y tiene que ver con el arte de la entrevista y desde luego tiene que ver con Himmelbeck y con el cartógrafo y con Siete Hombres Buenos y con El Jardín Quemado y con otras obras mías de algún modo que que nuestra nuestro mayor capital nuestro mayor tesoro nuestra mayor fuerza reside paradójicamente en el pasado fallido o sea que precisamente el pasado fallido es es nuestra mayor fuerza para el presente y para el futuro diré algo diré algo más para intentar explicarme que de Auschwitz pero también de la guerra civil española y de y de nuestras de los de las mayores fallas de la de la de la historia humana surge una paradójica luz ¿no? porque del del exterminio perdonad que haya que introduzca un tema tan grave en estos momentos ¿no? pero que el el exterminio de los judíos europeos ¿no? el exterminio de los judíos europeos no es sólo un acontecimiento a rememorar sino un acontecimiento que nos da que pensar ¿no? y que nos puede llevar a examinar en qué medida lógicas que condujeron al al a la caza del ser humano por el ser humano no pueden haber pervivido y o no podemos o o o en en nuestro presente ¿no? es decir en 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 Benjamin en Benjamin hay hay esto ¿no? esa atención precisamente al pasado fallido a los a los signos que nos que nos que nos manda que nos aquello que nos da a pensar de de aquello que por otro lado queremos olvidar que es precisamente lo fallido lo fallido de nuevo en lo colectivo en lo familiar e incluso en lo personal hay un momento hay un hay un cierto un fragmento en que Benjamin habla de que bueno tendemos a ver nuestra nuestra propia vida como pues eso como tendemos a completarla a romantizarla a idealizarla ¿no? y y él propone precisamente que atendamos a lo que en ella puede haber de de quebrado de roto de 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 fallido ¿no? bueno esto es lo que lanza lo que me parece un envío benjaminiano que me que me importa ¿no? y que por supuesto que que yo diga que me importa y que me desafíe no quiere decir en absoluto que me sienta que sienta que estoy a la altura de ese desafío porque creo que es un desafío para héroes ¿no? y yo en absoluto lo soy no sé si he respondido Doris en alguna medida a tu pregunta Oli si quieres puedes abrir tu micrófono creo que ha encontrado la cita de Juan de Mairena si me oí ¿estéis bien? sí la cita es la verdad es decía Juan de Mairena a sus discípulos que la visión del pasado que llamamos recuerdo es tan inexplicable como la visión de lo porvenir que llamamos profecía adivinación o vaticinio pues te agradezco mucho esa magnífica cita de que nos que nos dirige machado y de la que tú has sido mediador que interesante ¿no? que vincule precisamente la historia a la profecía muchas gracias Oli a ti por venir bueno creo que podemos hacer más más preguntas si alguien se anima más tenéis el chat abierto tú Silvia cuando quieras entras y con las preguntas yo tenía una un textito tuyo que no es no es teatral aunque todo es teatral porque la vida es teatro aquí estamos haciendo teatros yo creo que tú lo dirías ¿no? y te cito para decir que tú dices que el teatro invoca cuatro fuerzas que es acción emoción poesía pensamiento y yo iba a decir esto es una obra un poco imperfecta pero por todo lo que has dicho pues no solo hay acción y pensamiento sino mucha emoción y mucha poesía pero déjame leerte un texto tuyo que lo escribiste hace mucho tiempo 19 años pero yo querría que me hicieras una reflexión 19 años después este texto leo piden un imposible quienes reclaman a las gentes de teatro que no se metan en política no pedirían al pez que saliese del agua pero nos piden que guardemos silencio ante lo que pasa vosotros no entendéis salid de la calle y volved al teatro nos dicen como si para nosotros fuesen distintos el teatro y la calle y salto a otro párrafo no vamos a guardar silencio porque tenemos memoria el teatro es un arte de la memoria recordamos todas las guerras desde los griegos todas las víctimas cada una de ellas y todas ellas están hoy otra vez en peligro porque solo hay una forma de hacer justicia a las víctimas del pasado impedir que haya víctimas en el presente no vamos a guardar silencio porque nos debemos a nuestra ciudad y también nuestra ciudad está en peligro ciudadanos cada uno de nosotros está en peligro nos están educando para la barbarie nos están educando para dominar o para ser dominados para dominar a otros o para resignarnos al dominio de otros nos están educando para matar o para morir no vamos a guardar silencio hoy menos que nunca vamos no vamos a guardar silencio no dentro de poco se harán 20 años de este texto tú lo seguirías suscribiendo claro mira primero has aludido a las cuatro fuerzas has comenzado aludiendo vinculando y te lo agradezco con el arte de la entrevista esas cuatro fuerzas que yo intento convocar en supongo que casi siempre de forma muy imperfecta en mi teatro pero y que desde luego reconozco en el teatro que amo acción emoción poesía y pensamiento y el orden no es insignificante creo que el teatro ha de ser ante toda acción es más valioso si además provoca emoción o custodia la emoción lo es más si si es poesía si es poesía y cuando hablamos de poesía hablamos del movimiento lateral de la mirada oblicua tanto lo que a la palabra se refiere como al gesto o al cuerpo en situación y desde luego el teatro es más valioso si además da que pensar ojalá creo que el arte de la entrevista es una obra que tiene algún interés pero creo que como y conversando con vosotros y vosotras me siento todavía más convencido de ello tengo que volver a ella porque hablando con vosotras y a vosotros al pensarla al intentar explicármela y comentarla con vosotros me doy cuenta de lo que es lo fundamental en ella y me parece que hay momentos en que la obra me distraigo y atiendo a cosas que ahora me doy cuenta que no son tan importantes o sea que este coloquio este encuentro me está sirviendo a mí para para animarme a volver al arte de la entrevista cuanto antes ese texto que has leído lo escribí a petición de unas gentes que constituían algo así como un grupo que se llamaba cultura contra la guerra y en el momento en que España estaba a punto de entrar en la guerra de Irak en la guerra de Irak que muchas gentes en España pensamos que era yo creo que la gran mayoría pensábamos que era que era un absurdo que era que era que era injusta y que era un sinsentido y que España que España no debía hacer lo que lo que su gobierno estaba queriendo hacer y os comentaré que yo estaba en un claustro en la escuela de arte dramático aquella tarde y recibí una llamada y como insistían en llamar salí del claustro es decir de la reunión de profesores a contestar esa llamada digo ¿quién me estará llamando tan insistentemente? a ver si hay alguien de la familia que está mal o pasa algo y me dicen mira es que queremos mañana es el día internacional del teatro y hay un texto como sabéis el día internacional del teatro se lee un texto en todos los teatros del mundo y mira este texto no tiene nada que ver con la actualidad y creemos que nos gustaría que se leyese un texto que tuviese que ver con la guerra que hablase de nuestra posición contra la guerra y querríamos que lo escribieses tú lo estoy recordando esto ahora mismo mientras te lo cuento Javier y yo dije pero es que yo no llego porque yo yo soy muy lento y además ahora estoy en un claustro y me dice mira yo estoy recuerdo a la persona que me me hizo esta petición yo me quedo me quedo toda la noche hasta que tú me lo distes ¿no? bueno y entonces salí del claustro y me fui a me puse y recuerdo que no sé si fue a las 4 de la madrugada cuando acabé ese texto y lo se lo se lo envié a este hombre y al día siguiente a las 12 de la mañana se estaba leyendo ante el Ministerio de Cultura y lo estaba leyendo un actor José Coronado y esa noche se leyó ese texto y ese texto hablaba precisamente de algunas cosas que hemos mencionado esta tarde para empezar había algo que era la justificación de que estuviésemos en la calle porque había quienes decían que la gente de teatro y la gente de la cultura pues tenía que estar en sus talleres o en sus escenarios y no salir a la calle y hay ocasiones en que hay que salir a la calle hay ocasiones en que hay que hacer yo creo política en la calle sea uno esté uno en el oficio en que esté sea uno carpintero taxista o actor o dramaturgo y ese era un momento porque creo que percibíamos que el gobierno español estaba engañándonos estaba engañando a la sociedad para propiciar una guerra que iba a a provocar el sufrimiento de muchos inocentes y no no veíamos en absoluto justificación a esa guerra sino mentiras pero además de eso el el texto habla del teatro y la política y del teatro como arte de la memoria y ya acabaré brevemente esta reflexión yo a veces digo que el teatro el teatro es político al menos por tres razones el teatro es un arte político al menos por tres razones uno primero porque se hace en asamblea nos reunimos y pedimos a la gente convocamos a la ciudad cada vez que hacemos aquí una función en el teatro la abadía es toda la ciudad la que es convocada luego vienen los que quieren pero es toda la ciudad la que es convocada el teatro es un arte para la polis pero además sucede que su autoría es colectiva de esta obra del arte de la entrevista soy responsable pero también los Juan José Afonso los Luisa Martín los cada uno de los que han participado en ella y por tanto de algún modo también hay algo político ya en el hecho mismo de elegir a qué atender a qué prestar atención sobre qué llamar atención y luego digo a veces que el teatro es político el teatro es político porque es por antonomasia el arte de la crítica y de la utopía el arte que examina lo que hay y nos da a ver otras cosas que hay que podría haber y eso y en particular hay un asunto y si hay un asunto político por antonomasia es precisamente el del lenguaje el teatro nos ayuda a examinar la palabra que de hecho usamos y nos da a imaginar otras formas de usar las palabras y eso ya es de suyo un acto político pero tú ahora recordándome ese texto me recuerdas otra una cuarta dimensión política del teatro y es que el teatro es un arte de la memoria y la memoria siempre es política y también en tanto que arte de la memoria el teatro es un arte político y puede un dramaturgo que hace pocas semanas a su discurso lo estaban aplaudiendo monarcas princesas académicas ministros puede mantenerse crítico y utópico bueno perdona estoy apuntando una cosa sí perdona estoy anotando algo claro bueno planteas un asunto importante y que a mí me y que a mí me atraviesa y me atraviesa me atraviesa no sólo cuando estoy pronunciando el discurso de aceptación del premio princesa de Asturias sino aquí cuando estoy en un despacho dirigiendo el teatro el teatro de la abadía y cuando también y cuando estoy en la en la academia de la lengua y también cuando por supuesto en mi vida cuando dirijo cuando doy una clase y cuando y cuando cuando de algún modo estoy trabajando en una institución respecto de la cual puedo quiero puedo tener debo intentar tener una mirada crítica y esto vuelve a me lleva otra vez a Benjamin o sea uno puede uno puede creo que puede o debe debe ser capaz de custodiar su mirada crítica una mirada crítica allá donde se halle y y por supuesto por supuesto debe ser consciente o intentar ser consciente de de las de las contradicciones que pueden estar habitando esa situación y desde luego no resolverla simplemente con un golpe de cinismo en lo que en lo que se refiere al premio princesa de Asturias diría algunas cosas que quiero que me parecen interesantes y que a lo mejor no son no son tan conocidas por ejemplo cuando he recibido el premio princesa de Asturias lo digo casi en familia como estamos ya a estas alturas de la tarde cuando 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 he recibido el premio princesa de Asturias me he dado cuenta hasta qué punto es un premio popular yo llegué el domingo llegué el domingo por cierto de forma muy accidentada porque se cerró el el aeropuerto por las por las rachas de viento tremendas que había acabé yendo y acabé yendo en coche y por ejemplo el lunes esto fue un domingo el premio se entregaba el viernes el lunes se entregaba se entregaba el lunes tuve un encuentro con dos mil lectores de bibliotecas públicas de todo el estado español el martes me encontré con quinientos chavales de secundaria que habían que habían sido convocados a escribir una pieza breve teatral a partir de una frase que yo les había dado o a partir de un impulso que yo les había dado y el impulso que les había dado fue precisamente una frase una conversación que escuché en el parque del retiro quizá alguien me la haya oído alguna vez en el retiro oía una mujer que decía otra una mujer decía otra esta noche lo dejo dormir en casa pero mañana le digo que se vaya y entonces me pareció muy poderosa esa expresión una mujer que dice a otra esta noche le dejo dormir en casa pero mañana le digo que se vaya entonces los chavales tuvieron que escribir una obra cuya primera frase fuese eso el martes por la tarde me encontré con alumnos de arte dramático de la escuela de Gijón que hicieron una suerte de homenaje parodia sobre mí se rieron de mí pero al mismo tiempo me expresaron su afecto y el miércoles leí una obra en la colección en el teatro de Avilés ante 700 pacientes espectadores que me escucharon y me oyeron hablar es decir y me encontré muchas gentes en las calles es decir que creo que el premio princesa de Asturias que me excede y que creo honradamente que no merezco es un premio útil que por ejemplo a mí me sirvió para leer saber que había un poeta polaco que se llamaba Zagajewski a quien no conocía hasta ese momento y del que me convertí ha habido lector o sea que creo que ese premio por supuesto que tiene sus contradicciones puede tenerlas pero yo me siento muy honrado de haberlo recibido y creo que hay mucha buena voluntad y mucho corazón y mucho mucho buen mucho 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 esfuerzo por intentar premiar la excelencia y premiar lo ejemplar y eso a mí me parece me parece valioso entonces me parece más importante eso que otras cosas que pueda que pueda haber alrededor ¿sabes? pero es lo que creo y creo que también cada vez que un jueves voy a una reunión en la Real Academia Española pues no debo entrar con cinismo sino que debo entrar pensando bueno aquí hay aquí hay algo que yo puedo trabajar puedo ayudar buscando la definición más precisa más útil pues ayudar a la unidad de la lengua y a que por ejemplo este acto comunicativo que es también un acto de amistad pues se produzca etcétera o sea que estoy completamente de acuerdo contigo contigo Javier en que hay que hay que tener una actitud crítica y recelosa en cualquier lugar en que uno se halle pero al mismo tiempo creo que hay que tener una posición constructiva y bueno es mi mi impresión o sea que lo uno creo que no no impide al otro Javier vamos a pasar un momentito a Ana que tenía una pregunta para Juan Ana enciende vale hola buenas tardes Juan en el mes de junio tuvimos al gran Andrés Nima en un encuentro similar y nos habló un poco de shock que creo que has colaborado en ese proyecto y a mí me gustaría creo que también tiene un poco que ver con lo que estabas hablando hace un momentito si querías comentar un poco esa colaboración tan interesante bueno primero dices bien caracterizando a Lima como Andrés Lima como un tipo grande es uno de los grandes agitadores de los escenarios españoles precisamente bueno a él le debo un montaje excelente de algunas piezas mías por ejemplo últimas palabras de copito de nieve jamelín y el chico de la última fila él las montó en montajes en montajes magníficos y aquí lo tendremos por cierto en la abadía vamos a tener un ciclo que llamamos cómicos de la abadía que va a ser armado por él en que vamos a reunir en parejas a actores y actrices de distintas generaciones siempre acompañados por Andrés en una experiencia escénica muy especial y es verdad que shock 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 1 shock 2 y ahora estamos trabajando en shock 3 shock 1 y shock 1 se ocupaba fundamentalmente de los golpes de estado de Argentina de los años 70 en Chile y en Argentina y shock 2 se ocupó fundamentalmente de la guerra de Irak y creo que efectivamente son dos proyectos dos espectáculos que llevaron a gente por ejemplo gente de la generación de mis hijos a prestar atención a momentos del pasado muy graves que desconocían ¿no? y a y a otras gentes que si vivieron esos momentos a rememorarlos o incluso a repensarlos y entonces creo que haces bien en asociar estos proyectos liderados por Andrés a esta a este combate en torno a la memoria en torno al pasado del que hemos hablado bueno yo creo que nos quedan nos quedan muy poquito tiempo un par de minutos yo quiero decir que con respecto a lo del principio de Asturias al premio Princesa Asturias que lo ha vuelto a leer lo he vuelto a escuchar esta tarde y me ha vuelto a emocionar o sea enhorabuena por esos siete minutos que que declamaste allí se ve a la reina Leticia boquiabierta escuchando tus palabras es un es un pequeño discurso de siete minutos que yo aconsejo a todos porque es realmente emocionante escucharlo y te doy enhorabuena y decirte que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero quería hablarte sobre el teatro en la educación secundaria por ejemplo o tu tu faceta de director escénico muchísimas cosas y no sé si hay más preguntas yo te cedo la palabra para que que acabes este encuentro Juan claro gracias gracias Javier por todo eso que has dicho respecto de mi modesto discurso en Asturias la verdad es que en Asturias me sentía acompañado por por la gente me sentí rodeado de afecto y de simpatía desde el momento que pisé pisé Asturias por cierto todos sabéis que que la gente de Asturias es especialmente simpática especialmente afable especialmente especialmente cariñosa yo siento una deuda enorme hacia Asturias y me llama la atención como mi vida se ha ido acercando hacia Asturias al menos desde que hace precisamente diez años mi primer trabajo precisamente como director del primer montaje de la lengua en pedazos fuese acogido allí en Avilés y desde entonces pues Avilés ocupó un lugar muy importante en mi mapa siento un especial afecto hacia la hacia la gente de Asturias y me sentí muy bien acompañado por la gente y debo decir también que por las cuatro personas de la familia real es decir que debo decir yo no os oculto si es que eso tiene algún valor para vosotros que soy republicano pero debo decir que esas cuatro personas esos cuatro seres humanos Felipe Leticia y Leonor y Sofía con las que pude hablar un rato pues me parece que son entre todos seres humanos para mí son seres humanos que a los que deseo felicidad esto me importa decirlo y en lo que al discurso se refiere bueno y les deseo mucha suerte en su trabajo deseo yo soy un republicano que desea mucha suerte porque creo que será muy bueno que lo hagan muy bien será muy bueno ojalá lo hagan muy bien creo que eso nos interesa a todos y luego dicho esto tratándose del premio de las letras pues pensé que podía tener algún valor pensar en las letras mismas y recordé el valor que para mis hijos había tenido el descubrirlas yo no recuerdo que fueron que fue para mí el descubrimiento de las letras pero si fui testigo si fui testigo de cómo mis hijos las descubrieron y como comentaba Javier pues hubo dos momentos en particular que recordé al construir el discurso uno fue que mi hija pequeña Raquel un día se acercó a sus hermanos que estaban dibujando en una hoja en blanco y les preguntó ¿qué hacéis? y ellos le contestaron las letras y ella hasta ese momento pensaba que había infinitas letras y la verdad es que pareciera que podría haber infinitas porque son tantas las palabras que se pueden hacer para ella fue un descubrimiento saber que había solo unas pocas letras y otra anécdota que recordé en ese discurso fue cuando mi hija Beatriz que no sabía escribir estuvo sin embargo haciéndolo estuvo escribiendo y luego se acercó a su hermano mayor y le preguntó ¿qué he puesto? como si esto de escribir fuese una suerte de milagro y a partir de ahí pues empecé a pensar en lo que hacemos lo que hacemos con las letras lo que hacemos con las palabras que pueden parar una guerra o hacer la guerra y como eso también tiene que ver con el acto teatral en que igual que una página en blanco es un espacio que puede ser infinito así mismo un escenario un escenario puede serlo y quise hacer un homenaje al teatro y recordar que ese premio al tiempo que a mí se entregaba a todas las gentes con las que he hecho teatro que dan precisamente vida a mis letras entonces te agradezco mucho Javier que hayas recordado ese momento bueno yo te agradezco muchísimo a ti que nos hayas recordado ese momento en el que un profesor de literatura nos llevó al teatro por primera vez que yo creo que los que hemos sido afortunados de tener un profesor así eso es muy bonito dijiste que encontraste en los teatros un lugar donde donde se te respetaba yo espero que aquí entre nosotros esta noche te hayas sentido respetado nosotros nos hemos sentido inmensamente felices y honrados te puedo contar un momentito hay una última pregunta de Lauri Mix creo que es de Toulouse que pregunta sobre la sección juvenil de tu obra y en particular el texto el elefante ha ocupado la catedral o la elefanta claro bueno muchas gracias muchas gracias a Lauri Mix no sé si se llama exactamente así te agradezco mucho mucho la pregunta antes de contestarla quiero decir que quiero expresar mi gratitud en particular a todos los que me habéis acompañado con vuestra buena escucha y con vuestro respeto y en particular a las bibliotecarias y al bibliotecario son gente que hace un trabajo fundamental y por lo demás que hay que hermoso el concepto mismo de una biblioteca pública de una biblioteca a la que cualquiera pueda ir hay algo ya precisamente crítico y utópico y por tanto es muy importante que todos las cuidemos y que las bibliotecas cada vez tengan más recursos y sean porque pocas cosas pueden ofrecer tanto a una ciudad como una buena biblioteca yo escribí una obra que se llama El elefante ocupado de la catedral que fue estrenada por cierto por niños y entre ellos mis hijos y es una obra que escribí con mucha ilusión y con mucho empeño y que por cierto fue publicada por una editorial que desapareció que se llama 27 letras con unos maravillosos dibujos de Daniel Montero Galán y ojalá ese libro se reedite yo desearía que así fuese en todo caso Laura si me lo recuerdan mis amigas de la biblioteca de León yo con mucho gusto te envío el texto y lo pongo a disposición de quien quiera echarle un vistazo es una obra en la que ocurre que en algún lugar un elefante persiguiendo a una mariposa entra en una catedral pero resulta que luego se infla se infla se infla y atasca la catedral y sucede que al día siguiente van a llegar los turistas noruegos y entonces pues hay que sacar al elefante antes de que lleguen los turistas a la ciudad y a la catedral y entonces claro como es un atasco pues llaman al fontanero que tiene una inteligente aprendiz y entonces pues la cuestión es cómo sacar al elefante de la catedral y es una obra que me divertí mucho escribiéndola no he escrito ninguna otra obra infantil y si no lo he hecho es porque creo que es fundamentalmente porque es muy difícil pero bueno yo con mucho gusto si me lo recuerda mi amiga de Lio pues inmediatamente vamos en cuanto pueda te envío te envío la pieza y ojalá no y ya si me dices que la vas a montar en Bagnères de Luchon que tiene un nombre maravilloso pues yo te la te la pues pero el hecho de que la leas ya es suficiente para mí me dices que por qué la escribí bueno yo siempre he querido escribir para chavales pero no me sale pero en este caso resulta que mis hijos mis hijos estaban aprendiendo instrumentos y tal y un cuñado mío que tenía un piano que no utilizaba me le dije oye me dejas que me lleve el piano a casa un piano vertical ¿no? para me dices sí pero a cambio de que me escribas una obra para unos una obra para unos niños en la urbanización en la que yo paso los veranos entonces me llevé el piano y cuando se acercó el verano yo pensaba que era una broma pero se acercó el verano y mi cuñado me dijo oye ¿cómo vas? y digo ¿cómo voy en qué? si la obra que me tienes que dar porque la tenemos que hacer este verano ¿no? y entonces pues nada yo pensaba que mi cuñado me iba a liberar de aquel encargo pero no fue así y escribí el chico el elefante ¿no? y disfruté mucho haciéndolo o sea que con con mucho gusto te la mando pues muchas gracias por todo y creo que estamos ya fuera de de tiempo ¿no? si Silvia si quieres tú cerrar de despedir de despedir solo daros las gracias a todos los que os habéis conectado habéis participado los que han hecho preguntas y los que supongo que más de uno se ha quedado con las ganas de hacer alguna bueno me parece que me parece perdona que Laura que la he entendido mal Laura no me decía que iba a montar la obra sino que ya lo ha hecho y ya conoce la obra entonces pero bueno en todo caso yo te la envío por si alguna la necesita o la quiere y darte las gracias que sabemos que estás muy ocupado que te hayas prestado a hacer esta actividad con nosotros nada ha sido un placer he aprendido mucho he podido además saber algo que ignoraba o recordar algo que no recordaba del gran Juan de Mairena y aquí estamos pues cuando si paséis por Madrid buscadme si queréis en el Teatro de la Badía y nada os mando un abrazo muy fuerte desde Madrid muchas gracias hasta pronto muchas gracias hasta luego hasta luego